Se aproxima algo épico Un bloque en Minecraft A ver, como ya sabrán estamos en episodio 3 ¿De qué? Otro cubito en Minecraft Otro cubito en Minecraft Estamos en el tercer episodio de Wipeout Estamos aquí con Benzasome Que si no me equivoco, él también está grabando, ¿no? Ajá, yo también estoy grabando Este episodio, a ver Benzas, ¿puedes decirnos de qué se va a tratar este episodio? A ver, este episodio se va a tratar de... A ver, acabamos de grabar los dos primeros episodios Que yo grabé el primero y él grabó el segundo Así que este será el tercero y este tercero se va a ver en cada canal Así que abajo en la descripción le dejaré el canal Y tú también el canal Mío y el tuyo, así Por su pollo Ajá Y todo eso, y vamos a comenzar A ver, ¿qué más se cuenta, señorito? No, pues nada Así que un corte y yo ahorita regreso Y entonces vamos a ver estos cortes Así que vamos a hacer un cortito y... ¿Estás listo, Benza? A ver, 1, 2, 3 3 Ya, ya, ya ¡Vamos! A ver, no, a ver No, no, a ver, regresa, regresa A ver, esto fue... Esto fue descordinado, así que... A ver, ponte aquí A ver, 1, 2, 3 3 Ya A ver, como decía primero, tengo una buena ventaja No puede ser, en serio No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser A ver... Ay, jajaja Está bien, jajaja Ay, corre, corre, corre Esta parte es un poco complicada, así que... A ver... A ver... A ver... No, a ver... Bien, lo pasé, lo pasé, lo pasé, lo pasé Lo pasé... Yo también, yo también, yo también No puede ser Vamos a esperarlo un poquito Ay, que bonito, el niño No, 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 no No... Eso... 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 ¡Uy, no, no! Corre, 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 corre Esta parte es la más difícil No, me caí Caí, me caí, me caí Ah, no ¿Qué se lo pasa? ¿Qué se lo pasa? ¿Qué se lo pasa? ¿Qué se lo pasa? Es que eso no se quita Se buggeó el mapa Se me buggeó Se me buggeó, se me buggeó Ay, carré No, mierda Se me fue, se me fue Se me fue, se me fue No, no, no A ver... No, 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 no ¡Quita, quuita, quuita! Eh, eh, me vas a matar, me vas a matar Gracias por... ¡No! No, corre, corre Vamos a ir por las lagunas Este es como medio pegador No, que me caí No, por ahí no ¡No! No, que me matas, que me matas, que me matas A ver, no Esto va a ser... ¡Para! ¡No, no! Eres un maldito Que tramposo eres, eh Que tramposo eres A ver, a ver Puedo hacer... A ver, te voy a esperar, te voy a esperar aquí, a ver No, pues gracias Para comenzar Para comenzar Para compensar, se diría, ¿no? Para recompensar, lo he hecho, a ver Y te quedas ahí, no avances, a ver Ok, y te espero A ver, uno... ¡Pinche! ¡No! ¡Eso ya es muy de trampa! No lo debías No, puede ser, en serio Ahí está, ahí está Me lo voy a pasar, me lo voy a pasar No, no No. No No, no No,no, no No. ¡Me llamo No, no ganas Yo gané Ta atorada Agua, agua, agua pinche putido, pinche putido te gane, admitelo no me ganaste verás que habrá una revancha hasta la próxima adiós